La mayoría de bandas independientes intentan financiar sus proyectos a través de la venta de mercancía, pero el problema es que estos productos terminan generando muchos desechos, le cuestan mucho a su bolsillo y al medio ambiente. ¿No hay otra forma? ¡Sí la hay! Con Warrocks Prendas Ardientes, el novedoso sistema reutilizable que transforma tu ropa. Cansado de usar una prenda vieja que no apoya a las bandas locales, transforma en una pieza única de la banda Aguas Ardientes. ¿Cómo funciona? Escoge una prenda clara o oscura que quieras intervenir y exténdela sobre la mesa. Cada kit de Warrocks Prendas contiene lo necesario para que construyas una prenda única y especial. Tan solo aplica la fórmula especial de Warrocks Prendas y mira como tu ropa se transforma mágicamente. Con nuestra tecnología patentada y este encircle utilizable vas a poder aplicar el diseño a cuantas prendas quieras. Las posibilidades son infinitas y no podrás esperar a estrenarlo en la próxima fiesta. Desata tu creatividad creando prendas únicas mientras apoyas al nuevo disco de Aguas Ardientes. Warrocks Prendas Ardientes. Precio exclusivo de lanzamiento 30.000 pesos valios hasta agotar existencias. No es un producto comestible, no es un producto bebible, usar bajo su prohibición materna. La banda no se responsabiliza por los dueños de ninguna prenda ni los regaños de ninguna madre.